Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta convocatoria de Rueda de Prensa. Y quiero empezar esta Rueda de Prensa haciendo una reflexión. ¿Para qué está la política? Con esta reflexión voy a comenzar hoy mi rueda. En primer lugar, quiero mostrar mi absoluto rechazo a la política rastrera que se viene haciendo en el pueblo de Cartaya. Porque la política es hacer propuestas constructivas y mirar por el interés general de la ciudadanía de Cartaya, el rompido y nuevo portil. Y hay gente que se dedica a otra cosa. Como sabéis, llevo dos años y siete meses de alcaldesa. Puedo decir que llevo más de dos años y medio gobernando. Un gobierno de coalición. Un gobierno que hemos estado todos unidos a una con un solo objetivo. Trabajar todos los días por el bienestar de Cartaya. Juntos con las ideas comunes. Uniéndonos en lo común, pero lo que nos unía a todos era mejorar el pueblo de Cartaya, el rompido y nuevo portil. Y hoy Cartaya cuenta con mayores servicios, con mayor bienestar y también con más riqueza. Todo el mundo sabemos que el día 28 de mayo son las elecciones municipales. Y vemos cómo ya algunos han empezado la campaña electoral. Bueno, yo diría más la descampaña electoral, porque empezar la campaña con mentira, pues creo que es la descampaña electoral. Cualquier político que se precie respetaría al pueblo de Cartaya, a la institución que representa al pueblo de Cartaya, que es su ayuntamiento. Y presentaría su campaña electoral con un proyecto ilusionante, donde hubiera proyectos que los vecinos se vieran reflejado un cambio de vida. Eso es lo que hacen los políticos que se aprecian, los políticos que hacen una buena política. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí, en Cartaya, es la mala política. Porque vemos que hay un señor que se dedica a hacer grabaciones ilegales, a manipular grabaciones, a denuncias falsas, a noticias falsas, valiéndose siempre de la mentira y de la mala fe. Y todos sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando del candidato del Partido Popular, que en todos estos años lo único que le conocemos es mentiras, denuncias falsas, que a día de hoy están archivadas porque todo era mentira. Y ahora, pues, noticias manipuladas y falsas que pone cada día, pues, en redes sociales o por WhatsApp. Y la mayoría de la gente de Cartaya, y también este señor, sabe que yo no cobro ningún sueldo por el Ayuntamiento de Cartaya. Ningún sueldo. O debería de saberlo. Porque hubo un pleno, y lo tengo aquí, el acta del pleno, que la voy a mostrar, un pleno, el día 24 de noviembre de 2020, donde todos votaron y participaron en cuáles eran las asignaciones y los sueldos que iban a cobrar los concejales del equipo de gobierno que conformamos hasta día de hoy. Y ese pleno está aquí. Y es un acta pública, donde aparece que la alcaldesa no tiene ningún sueldo. Está aquí. Y quien quiera lo puede ver. Porque esto es un acta pública de un pleno. Un pleno que fue público, que fue retransmitido por Radio Cartaya, que siempre hace un magnífico trabajo de llevar la información de los plenos a cada uno de los domicilios. Pues bien, esto lo sabe Manuel Barroso. Lo sabe, porque supuestamente debería de saberlo, porque estaba en el pleno. Yo sé que no le gusta mucho trabajar, porque si hace ese tipo de comentarios es porque no le gusta trabajar. Pero también quiero aportar hoy aquí, para refrendar lo que estoy hablando, de que no cobro ningún sueldo del Ayuntamiento de Cartaya, un certificado del secretario del Ayuntamiento de Cartaya, el cual voy a leer. Don Pablo Herrero González, secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya, certifica que por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cartaya se ha emitido el siguiente informe. Que siendo los datos obrantes en el Departamento de Recursos Humanos, en el expediente personal, resulta que doña Josefa Inmaculada González Vallo, previsto desde DNI, nos voy a dar mi DNI, actualmente no percibe importe ninguno en conceptos de retribuciones ni salarios a cargo de los fondos municipales del Ayuntamiento de Cartaya. Y esto lo firma el secretario del Ayuntamiento. O sea, basta ya de mentiras. Yo no cobro ningún sueldo por el Ayuntamiento de Cartaya. Y esto lo sabe Manuel Barroso. ¿Quiere seguir Manuel Barroso engañando a los cartalleros y cartalleras, a los rompieros y rompieras y a los vecinos de nuevo por ti? ¿Esa es la campaña electoral que nos espera de Manuel Barroso? ¿La mentira y la infamia hacia esta alcaldesa? ¿Ni un solo proyecto para Cartaya? ¿Toda su campaña electoral va a ser noticias falsas? ¿Todas? Pues no estoy dispuesta. Porque lo único que hay detrás de esto es la falsedad. Esa es la manera que tiene de hacer política este señor. Utilizando siempre la mentira y la falsedad. Pero el pueblo de Cartaya es un pueblo listo. Es un pueblo que sabe perfectamente las cosas. Y la mentira tiene poco recorrido. Hay un dicho muy popular que dice que se coge antes a un mentiroso con cojo. Y aquí lo estamos viendo. Y siempre con los papeles por delante. Con los papeles por delante. Que es la verdad. Y quiero aclararle esto a los ciudadanos. Porque son los que me preocupan. Porque son por los que me levanto cada día a trabajar. Porque son por los que me llevo 24 horas preocupada por ellos. Luchando por sus intereses. Y son los que no quiero que nadie lo engañe. Los ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro municipio. Porque no se merecen las mentiras. Se merecen respeto. Y con estas mentiras que está mintiendo este personaje sobre mi persona. No está respetando al pueblo de Cartaya ni a sus vecinos. Porque los están engañando. Utilizando el engaño para su trayectoria política. Eso es lo que ha hecho este señor en estos últimos 5, 6 o 7 años que lleva en política. Huyendo del trabajo y utilizando las malas artes. Porque a lo largo de mi trayectoria política. Y todos me conocéis que no es poco tiempo el que llevo en política. He tenido puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía. También lo tengo ahora mismo en el Reino de España. Siempre ha sido el compromiso, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. Y no sé trabajar de otra manera. Siempre he trabajado por luchar por los intereses de los vecinos de Cartaya, de los vecinos de Huelva y por los intereses de nuestra provincia y por los intereses de Cartaya. No sé trabajar de otra manera. No sé trabajar en la mentira. No me gusta. No soy una política que tenga que utilizar esas herramientas. Porque a mí me gusta trabajar. Y a mí me gusta presentar mi proyecto político. Y a mí me gusta cambiar la vida de la gente. Pero dándole a conocer a la gente lo que yo llevo en mi programa político. Esa es mi manera de hacer política. Y me gusta respetar al que tengo enfrente. Me gusta que se respeten las instituciones. Y siempre he respetado a todos los alcaldes que ha tenido este ayuntamiento. Con lo cual, quiero deciros que con estas pruebas que hoy presento aquí, tanto el acta del Pleno como el certificado del secretario, doy por zanjado este tema. Nunca más voy a hablar de que no cobro un sueldo del ayuntamiento. Esta no va a ser la tónica de las elecciones. Porque ya los vecinos y las vecinas, quien quiera, tiene estos dos documentos a su disposición. Para que lo venga a recoger al ayuntamiento, si quieren sacarlo, de cualquier sitio. O me lo pidan a mí personalmente. Pero se acabó. Se acabó el juego del sueldo de la alcaldesa. Porque él no se toma en serio este pueblo. Ni tampoco los problemas de este pueblo. Plantea la política como un juego de poder. No le conocemos otra manera de actuar en estos años. No le conocemos otra manera que no sea montar historias falsas. Porque de todo esto, tiene conocimiento este señor. De todo tiene conocimiento. Sin embargo, informa a la ciudadanía de una falsedad. Luego, creo que aquí quedan dos modelos de hacer política muy bien contrastados. Pero no solo yo no cobro un sueldo del ayuntamiento de Cartaya. En el equipo de gobierno hay más concejales que no cobran sueldo de este ayuntamiento. Está Conzo Benítez. Está Celebarrio. Está Paco Jiménez. Está David Calderón. No, ninguno cobramos un sueldo del ayuntamiento de Cartaya. Ninguno. Le estamos ahorrando a este ayuntamiento, con respecto al equipo de gobierno anterior, cerca de 200.000 euros. 200.000 euros del año 2022 que vamos a empezar ahora a hacer un asfaltado de calle. Esos 200.000 euros, que no nos estamos llevando ninguno de estos concejales a nuestro bolsillo, como pretenden otro dar, se van a beneficiar los vecinos de Cartaya. En obras para Cartaya. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y como digo, no más historias falsas. Porque no lo va a conseguir. Llegar al poder con la mentira no se llega. No se llega, porque los vecinos no son tontos. Y no, un político no puede pensar que la ciudadanía es tonta. A la ciudadanía hay que respetarla. Y nosotros no cobramos un sueldo. Y lo vuelvo a repetir. Nosotros, toda la corporación, no el equipo de gobierno, toda la corporación, cuando va a un órgano colegiado, cobra su asistencia. Toda la corporación, desde los representantes de ICAR, los representantes del PP, los representantes del Partido Socialista, los representantes de Ciudadanos y el representante de Adelante Andalucía. Pero no cobramos un sueldo, las personas que he nombrado antes. Y esto es mala fe o insolvencia. O las dos cosas. Y yo diría que la insolvencia Manuel Barroso la tiene de mostrar. Porque llevan política diez años. Entró en este ayuntamiento a gobernar en el 2011. Ha salido de gobierno en el verano de 2020. Diez años. Diez años sin un solo proyecto que un ciudadano de Cartaya puede atribuirle al concejal Manuel Barroso. Uno solo. A mí me gustaría que de la gente que estáis aquí de Cartaya me lleguéis uno solo. Ninguno. Ni una sola idea para este pueblo. Ni un solo proyecto que lleve el nombre de Manuel Barroso. Ninguno. Diez años en política sin ningún proyecto de interés general para el pueblo de Cartaya. Pero sí conocemos la parte que él tiene de hacer política. La extorsión. Las amenazas a los trabajadores durante estos dos años y medio. Cada vez que teníamos un proyecto en marcha. Llamaba por teléfono a los trabajadores de este ayuntamiento. Amenazándolo para que el proyecto no saliera hacia adelante. Lo vimos con el puente de Cañalos Hornos. Toda la gente que intervino del ayuntamiento y no ayuntamiento en esa obra fue llamada por ese concejal para amenazarlo para que parara la obra. Y para que el puente no estuviera listo antes de la romería. Esa. Esa es la cara de Manuel Barroso. Eso es lo que Manuel Barroso ha traído a este pueblo. Estorción. Amenaza. Denuncia falsa. Y todo lo que ha denunciado, hoy archivado. Porque es la mentira por la mentira. Porque lo que quiere es llegar al poder a través del engaño. Y esta es la manera que tiene de trabajar. No tiene otra manera de conseguir las cosas. Él no concibe la política de otra manera. Pero esa no es la buena política. Esa es la cara fea de la política. Y todo esto me duele porque yo entiendo la política de otra manera. Pero también me da mucha fuerza para seguir trabajando. Más fuerza que nunca. Porque hoy y mañana y pasando voy a trabajar todavía con más ganas. Y con más interés por Cartaya, por el bienestar de los cartayeros. Y por los proyectos que tengo en marcha. Y que a futuro vamos a poner en marcha en este pueblo. Porque yo no puedo consentir desde mi responsabilidad como política. Que el pueblo de Cartaya caiga en manos de ese tipo de personas. Porque los vecinos de Cartaya no se merecen dirigentes que solo recurren a la falsedad y a la mentira y a la extorsión. No puedo consentirlo desde mi responsabilidad que se trabaje con mala fe. Por eso a mí esto me da fuerza para seguir trabajando. Para seguir trabajando por los cartayeros, por los rompieros, por los vecinos y las vecinas de Nuevo Portil. Para crear nuevos proyectos, porque este es el acicate. No podemos dejar este ayuntamiento en manos de la extorsión y en manos de la política rastrera. Y quiero terminar con la misma pregunta que empecé. ¿Para qué está la política? La política está para transformar. Para hacer pueblos mejores. Para que la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya, del rompido y de Nuevo Portil, sea mejor. Y siempre que un dirigente político como esta alcaldesa salga a la calle y mire a los ojos a cada uno de los ciudadanos y le diga yo estoy trabajando por ti y digo la verdad. Y esa es la mayor satisfacción que tiene un político que trabaja con la verdad y que trabaja por su pueblo. Muchísimas gracias. Gracias.